Esta es la U Somos guerreros en la cancha de cualquiera Equipo digno de palas Atenea Somos los pumas que rugen en batalla Derribando con valor cualquier muralla En cada juego vamos todos por la gloria Paso a paso conquistando la victoria Llegaremos en deporte a las alturas Hacia la libertad por la cultura Universidad de El Salvador Te llevamos en el alma con amor Universidad de El Salvador Somos tu equipo guerreros del honor Universidad de El Salvador Vamos triunfando con alma y corazón Universidad de El Salvador Alma mater, historia y pasión Esta es la U Hemos logrado ascender con gallardía Buscando siempre aquel sol de un nuevo día Y con orgullo y espartana fortaleza Jugaremos con pasión y con nobleza Alma mater de gloria y de honor Universidad de El Salvador Te saludamos con el más grande fervor Te ofrecemos nuestro orgullo y triunfantes Universitarios, vamos adelante Universidad de El Salvador Universidad de El Salvador Te llevamos en el alma con amor Universidad de El Salvador Somos tu equipo guerreros del honor Universidad de El Salvador Vamos triunfando con alma y corazón Universidad de El Salvador Universidad de El Salvador Alma mater, historia y pasión Alma mater, historia y pasión Alma mater, historia y pasión Esta es la U Esta es la U ¡Campeones!